Bien, abrimos aquí esta edición de Cita Regional, su programa agradeciendo como siempre la sintonía, que es una poder reencontrarnos y en especial para poder compartir ciertas temáticas que es muy probable que las haya visto en nuestras ediciones de noticias o en otros medios de comunicación y son de interés, son inquietantes y escuchamos por supuesto las distintas voces de los personeros políticos o de la vida productiva, social, intelectual de la región. Voy a saludar a quienes hoy día, en particular nos acompañan, Camila Flores, diputada de la República. ¿Cómo está, diputada? Muy bien, pues, contenta. Después de haber disfrutado anoche de los Backstreet Boys, créanme que nada puede ser malo al día siguiente. Usted fue, usted fue. Pero por supuesto. Muy bien, de ahí voy a introducir, vamos a ir con la nota, ¿no es cierto?, de nuestro departamento de prensa dentro, muy poco, luego que termine de saludar la mesa y vamos a plantear las temáticas para poder discutir acá. Y a propósito de ello, quiero que ya comiencen a recordar un par de frases, porque las voy a traer a colación de Jorge Alís. Ya va a llegar el momento, pero a propósito del festival, lo vamos a comentar, porque viene como anillo al dedo. Iván Buscovich, concejal de Valparaíso, ¿cómo está Iván? Bien, gracias. Salud, calmo y gracias por la invitación. Nos vimos hace poco. Así es. Por la situación en el Cerro Alegre, falta, dicen los vecinos de, esto en la edición central de noticias, de señalética, un vehículo... Se desbarrancó. Exactamente. Bueno, ojalá que usted haya estado compartiendo nuestro trabajo, el trabajo del departamento de prensa. Y Jaime Barrientos, consejero de la UDI. Jaime, qué gusto. Un gustazo, Carlos, estar aquí con ustedes. Hace tiempo que no nos veíamos. Hace años, hace años, hace años. Hace años que no sabe esta mesa, sí. Mira, ¿eh? Hace que no, feliz de estar aquí, no, años. Qué bueno. Está bien que vuelva, pues, Jaime. O sea, esta mesa solamente. Bueno, nunca sabe. A compartir en esta mesa, porque está muy feliz. Pero estamos en confianza, nadie nos está viendo. Claro, de quién nos sale. De quién, nuestros televidentes no lo van a contar a nadie. Bueno, para dejarlo en claro, no hay ninguna aspiración de ninguna naturaleza, salvo compartir un grato momento con ustedes y ojalá con los televidentes. Eso alguien podría decir es lo políticamente correcto. O sea, siempre se dice eso y después uno dijo que no y ahora está dentro de las opciones. Pero no vendría mal, no sería al contrario, sería un interesante gran aporte. Bien, vamos a lo prometido entonces. Revisamos esta propuesta de nuestro departamento de prensa y volvemos aquí al piso a conversar. En estado de retirado se encuentra actualmente el plan de prevención y descontaminación atmosférica para las comunas de Concon, Quintero y Cuchuncabí en la Contraloría General de la República. En abril o mayo espera el Ministerio de Justicia poder presentar al Congreso Nacional la propuesta final del nuevo Código Penal, el cual busca actualizar radicalmente la actual normativa que data de 1874. Luego del terremoto 8,8 grados del día 27 de febrero de 2010, la región de Valparaíso presenta una base en materia de recontrucción de viviendas y recintos afectados de 99,8% según el Ministerio de la Vivienda y Urbanismo. Chile se sitúa como la tercera mejor democracia latinoamericana y la número 23 a nivel mundial de acuerdo al índice de democracia de un indicio que se ha elaborado por la revista The Economist, que evalúa la forma anual de los sistemas políticos de cada país. Bien, volvemos tras esa propuesta temática de nuestro Departamento de Prensa, en la voz de nuestro jefe del Departamento de Informaciones, Bernardo Vélez. Decir que estamos haciendo esta edición del programa Cita Regional en viernes 1 de marzo. Comenzamos este tercer mes del año 2019, las vacaciones acabaron. No así el festival, por lo menos hasta el momento en que estamos haciendo esta edición. Por lo mismo, y además contextualizo, porque la diputada Camila Flores decía anoche fui a ver, no vaya a ser que usted el viernes 8 esté todavía viendo esto y diga a qué festival fue la diputada. Después se repite. Exactamente. Vamos a estar con nuestras retransmisiones hasta el viernes 8 de marzo. Después renovamos y seguramente esperamos ya aquí en gloria y majestad, con toda la presencia que corresponde al titular de este programa, que es Rodrigo Oliver. Le enviamos un muy fraternal saludo a Tomás de Reventería, quien estaba convocado para esta mesa de conversación, pero está algo afectado de salud. Sí, un abrazo grande a Tomás. Eso es. Se mejor de nuevo. Lo vamos a extrañar. Como siempre. Yo ya estoy acostumbrada a pelear cada viernes con él. Pero ¿con quién puede pelear ahora? Es que le colocaron a Iván al lado. Ahí generalmente le ponen a Tomás. Ah, bueno. ¿No lo quiere al frente? No, no. ¿Podemos cambiar a Jaime? No, estamos bien así. Bueno, vamos entonces a propósito de incertidumbre en el plan de descontaminación. ¿En qué estado está? En el de retirado, además, la justicia ha señalado en contra de las demandas de la comunidad. Y, a propósito, Jorge Alice en una de sus intervenciones, en uno de sus... ¿Se ha transformado en un referente, Jorge Alice? Pero es que de verdad nos ha hecho una radiografía. El único problema que en Argentina, no todos, porque hay un par de personajes que quieren quitarle la nacionalidad argentina. Pero un par de personajes que no tienen ninguna relevancia en el país trasantilado. Parte de tolerancia en todos lados. Eso es. Ahora, que nos hizo una radiografía, sí, y no cabe ninguna duda. Y él, entre medio de todo, dijo, bueno, en estas cosas son de broma. A su hijo, cuando no quería que ya lo fuera a dejar al colegio, le dice, te voy a enviar para que te envenenes respirando la escuela de Puchuncabí. De Quintero. De Quintero. Y, bueno, porque esto afecta a Puchuncabí, Quintero, Concon. Y entonces, él, todos ríen, aplauden, y él dice, todo esto para que no se olviden de lo que todavía está ocurriendo en la zona. Y, bueno, a propósito de lo mismo, entonces digo, ¿cuándo, como la canción, cuándo, diputada, podremos ver finalmente humo blanco en esto? Primero, señalar, Carlos, que no porque no salga en la prensa todos los días, quiere decir que al menos nosotros, sus autoridades y los ciudadanos, nos hemos olvidado de la zona de Quintero y Puchuncabí. Una cosa muy distinta es la cobertura que le pueden dar los medios y otra muy diferente es la que estemos trabajando las autoridades. Dicho eso, efectivamente, el compromiso que hizo el gobierno fue de ingresar, antes de que termine el año 2018, el plan de descontaminación a la Contraloría. Situación que cumplió a cabalía. Y lo que ha ocurrido ahora, en particular, y por qué dicen, y ha salido, de hecho, en un medio de circulación regional, de que se había retirado este plan de descontaminación, es por una cosa procedimental y que se da en cada uno de los instrumentos en los cuales la Contraloría tiene que tomar razón y tiene una importante envergadura desde el punto de vista de las complejidades que tiene que contemplar. Un plan de descontaminación, a lo menos, que es algo que no es fácil de hacer y que tiene que estar muy bien hecho, a diferencia de lo que no se hizo en el gobierno anterior de la expresidenta Bachelet. Y, precisamente, se hizo observaciones que tienen que ver, y en esto yo quiero ser muy categórica, netamente con la forma y no con el fondo. Las observaciones tienen que ver con establecer específicamente determinados artículos que no estaban bien contemplados en el plan de descontaminación, en señalar específicamente cuál va a ser el alcance de determinados ministerios que están relacionados a la hora de poder, ya sea, congelar el parque industrial, poder tomar medidas de tipo sanitario en el parque industrial, en fin, aclarar específicamente la Contraloría señala y solicita el alcance de las distintas carteras que van a tener algún tipo de injerencia en este plan de descontaminación. Siendo un tema tan relevante, diputada, ¿cómo es posible que haya problemas de forma? Sí, yo estoy de acuerdo contigo y lo comparto absolutamente porque, y yo en esto tengo que ser sincera, los problemas son de forma y no de fondo. ¿Será por cumplir la promesa de entregarlo a final de año a la rápida? O falta de prolijidad, derechamente, falta de revisión, la verdad es que pueden ser múltiples factores. Lo importante, y en esto yo quiero ser súper categórica, es que estas se van a subsanar, hoy, viernes primero, que es el, como se está emitiendo, digamos, este programa, se debió haber ingresado ya a la Contraloría, en su casa este programa, en la Contraloría, subsanadas estas observaciones y lo importante es que no se va a modificar el plazo o los plazos del cronograma que tiene contemplado el gobierno para que este, ojalá, de que el 31 de marzo ya esté entrando en vigencia en la zona. Iván Buscovich, ¿está de acuerdo o no? O sea, estamos hablando de lo que pasó, no hay que agregarle mucho. Lo que sí es relevante es que podrán ser muy quisquillosos en la Contraloría, pero un plan que urge, un plan que lo están pidiendo a gritos los vecinos, es impresentable que se te caiga porque cometiste... Ahora, todos saben cómo es la Contraloría. Por eso mismo, aquí no hay novedades. O sea, todos saben cómo funciona, los reparos que pone, etc. Entonces, yo creo que aquí hubo desprolijidad, seguramente se hizo mal determinadas tareas que había que hacer y yo no tengo certeza de que efectivamente solo sean observaciones de forma. Esto hay que corroborarlo, yo espero que la Contraloría subsane a la brevedad estas observaciones, o sea, acepte las observaciones que se están... O sea, los errores que se están corrigiendo, digamos, en el plan para que la Contraloría tome razón efectivamente del plan y podamos finalmente ofrecer a los vecinos de Quintero, Pochuncabí, Concon y toda la zona la tranquilidad de que van a estar tomándose medidas porque no vamos a decir que con eso se descontamino. Las medidas forman un largo plazo, va a requerir para poder subsanarse las dificultades que hoy día tiene ese sector, todo ese sector, a propósito del parque industrial que tenemos allí funcionando y que se le está haciendo exigencia a las empresas que tienen que a su vez implementar modificaciones en su proceso productivo. Entonces, es un proceso largo que los vecinos se lo tienen que bancar. Por tanto, todos estos retrasos le juegan en contra a la gente. Estoy muy claro sobre el punto. De eso no cabe ninguna duda. Ahora, lo que hay que considerar y relevar el hecho es que por primera vez tal vez el tema ha sido tomado con la importancia que reviste. Y es muy probable que unos días más, unos días menos, sean necesarios para que esto opere y funcione en el tiempo de la mejor forma. Jaime Barriato. Sí, bueno, efectivamente Roma no se hizo en un día, digamos. Entonces, los problemas de contaminación de la zona... Se quemó en menos, pero se construyó en mucho más. Claro, no se van a solucionar desgraciadamente en el corto plazo. Yo creo que al final es ese uno de los mensajes que, aunque sea doloroso, hay que tratar de transmitir. Porque alimentar expectativas y creer que porque la Contraloría en los próximos días vaya a tomar razón de este decreto, el problema se va a haber solucionado, eso es falso, digamos. Entonces, yo creo que al final lo importante es que se está avanzando. Ojalá que... Y me consta el trabajo que muchas autoridades efectivamente han hecho. Me consta desde el punto de vista profesional, porque he tenido algún vínculo con el tema, que hay un trabajo en el que están efectivamente tratando de hacerse cargo de un problema que no es ni de este gobierno, ni del anterior, sino que es un problema finalmente del Estado de Chile. Y yo te diría que aquí hay algo a lo que yo sigo echándole de menos, viéndolo bien de afuera. Y es que uno revisa la institucionalidad jurídica ambiental de nuestro país y por desgracia hay que constatar que la Ley General de Bases del Medio Ambiente está bastante atrás, si uno lo compara con los ordenamientos jurídicos más modernos. Entonces, al final, ojalá que esto sirva para poner en relieve que Chile necesita una modernización de esos principios, digamos. Es tan difícil porque las autoridades, con toda razón, se ven inmersas, sobre todo en periodos de gobierno tan cortos, de cuatro años, en el día a día, y cuesta poner la mirada en el corto plazo. Ojalá, ojalá esto sirva para poder perfeccionar. Por eso que tiene que ser una visión no de gobierno, sino que de Estado. De Estado, así es. Oye, y en los pocos granitos que me quedan... Y confieso que mi actitud hacia él cambió. A ver, con una frase, una frase. Dijo, ojalá que no sigan eligiendo a personas como Donald Trump y el señor Bolsonaro en Brasil. Y yo me pregunto, pero, o sea, ¿por qué? ¿Con qué autoridad hablar? O sea, más allá de que uno pueda compartir o no ese voto o la posición que tenga el señor Trump o el señor Bolsonaro, ¿por qué alguien se irroga la facultad, la atribución de cuestionar a todo el pueblo norteamericano, de cuestionar a todo el pueblo brasileño, que democráticamente eligió a esas personas como sus presidentes? A mí eso, te digo, me molestó y de ahí para adelante me costó reír. Bueno, no solo ha habido crítica, tal vez, respecto a Liz, sino que incluso a los mismos animadores o a la editorial del festival. Iván, porque comienzan con, a propósito de una elección democrática o como podamos llamarla en Venezuela, aquí hemos hablado acerca de tomar parte o no y con eso llamar, lamentablemente, o colocar acentos en uno o en otro lado. Lo que pasa, Carlos, es que es distinto, porque tal vez Iván no va a compartir mi planteamiento. ¿Por qué? ¿Porque es comunista? No, porque tal vez el de Venezuela tiene una impresión distinta a la mía y es legítima, Iván. Pero gran parte del mundo concluye que en Venezuela hoy día no hay un régimen democrático. Sin embargo, no veo que ese cuestionamiento sea aplicable a Estados Unidos, cuya democracia yo creo que nadie cuestiona. Y lo mismo Brasil, que también democráticamente eligió al señor Bolsonaro. Entonces, no es comparable lo de Venezuela con lo de Estados Unidos y Brasil. Entonces, a mí, la verdad, me produjo cierta incomodidad. Como te digo, sin ser yo adegente a ninguno de los dos. Pero el festival representa a un país también. Y hay algunos que han puesto allí la crítica. Lo que pasa, Jaime, es que en el último tiempo, yo siento que los periodistas, los rostros de televisión, los actores, están tomando una actitud de cuestionamiento casi moral de los ciudadanos a la hora de poder votar por una determinada autoridad, por defender una determinada autoridad, como si ellos en definitiva se pudiesen arrogar qué está bien o qué está mal, qué se votó bien o qué se votó mal. Nosotros con Iván podemos tener un océano de diferencias. Pero yo lo respeto porque él fue cierto electo por personas que se sienten representadas por él y jamás cuestionaría a qué. Yo vendría a decir, oye, no voten nunca más. No. O yo creo que al contrario, probablemente, es cierto, él puede pensar que es muy distinto a mí, por cierto, pero el respeto y yo creo que ninguno de nosotros podemos venir a tratar casi de minimizar o tratar a la gente como tonta porque no está votando como ellos, que parece que fuesen, cierto, los dueños de la verdad. ¿Les parece que tenga que hacerse? Sí, solo un punto para no discutirlo. Estos artistas, los que trabajan en medio de comunicación, los que son periodistas, los que como dijo la diputada Son Rostro, como usted quiera llamarlo, de alguna manera también si tienen contacto con las personas, si representan, se quiera o no se quiera, más allá de sus propias opiniones muy personales, lo que muchos en la calle, en el lugar donde se encuentran, también les transmiten. Iván. No, yo estoy convencido de que es así. O sea, son referentes morales de un país. Por lo tanto, no están vetados para... O sea, si no, veamos lo que hay, los grandes escritores del mundo, se han pronunciado en la política, en la moral, en la religión, en todo, con la propiedad que les da eso, de ser escritores, de ser los artistas, y de representar una sensibilidad mayor. ¿Y usted opina lo mismo de Patricia Maldonado, por ejemplo? O sea, tengo la peor opinión de Patricia Maldonado. Toda vez que se trató de una persona que fue una persona servil absolutamente a la dictadura. Y en eso no tengo drama. O sea, ella no tiene esa misma autoridad moral que los que son de izquierda. Pero evidente que no, pero obviamente. Bueno, hasta ahí llega la objetividad. No, no es que llegue hasta ahí, no ese es el punto. O sea, que lo tengan muy claro. Esto es la consecuencia. Patricia Maldonado, es súper consecuente. La consecuencia. Una vez pensado al gobierno militar desde siempre. Mira, yo ahora lo veo, ¿sabes qué? A ver, desde afuera del gobierno. No, y desde afuera también de la política. Porque cuando uno está adentro, inmerso en el ejercicio de un cargo público o en una candidatura, cree que todo gira en torno a la actividad política. Y no es así. No es así. O sea, la gente, la ciudadanía, está preocupada de llegar a fin de mes, de pagar en marzo las cuotas. Jaime, la primera respuesta que tienen las personas es que yo tengo que seguir trabajando. O sea, si no trabajo, nadie me va a más. Gale que gale, dice la gente. Si mi único punto fue, más allá de tratar de ponerle algo de pimienta aquí al programa, digamos, es que a mí me produce cierta contradicción interna que en el fondo alguien tiene todo el derecho, el señor Alice y cualquier otro, a manifestar su opinión. Pero ser peyorativo hacia una determinada persona o cuestionarla solo porque no piensa igual a ti, me parece que es intrínsecamente contradictorio con lo que se está predicando. Yo no sé porque no lo... Yo, si en el fondo soy realmente... Si realmente creo en la democracia y con esto, sí, claro. Si realmente creo en la tolerancia, en la diversidad, tengo que respetar que en Brasil se eligió al señor Bolsonaro y en Estados Unidos se eligió al señor Bolsonaro. Que arrasó a Bolsonaro. ¿Te fijas? O sea, hay que respetarlo y no... ¿Por qué tengo que llamar a decir, no, oye, por favor, que no vayan a votar como personas? Ahora, eso no significa que se le hacen llamado a eso. Aquí en Chile, si fuese presidente José Antonio Kast, vamos a decir entonces, Chile no es un país democrático. O qué lástima. Oye, por favor, si el pueblo es chileno, ese llamado, Jaime, no significa que finalmente la sociedad vaya a decir votamos esto porque lo dijo Jorge Alí. Puede ser o puede no, estamos en libertad. Tengo que cambiar, como tú puedes decir. Eso es democracia. Avancemos, sigamos avanzando. Vamos, damos la terminación. No, 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 vamos ahora al tema de la propuesta de modificación en el Código Penal. El que data de mil... A usted le parecerá esto de verdad casi increíble. Y en más, este código tiene más tiempo que el de Argentina, que Macri ha llamado ahora en la cuenta pública, en el Congreso, en este viernes 1 de marzo, también a modificar el Código Penal. Bueno, nosotros tenemos 100 años. Más, perdón, más. En Argentina tienen 100, aquí tenemos más de 100. Hay una cantidad necesaria de modificaciones y, bueno, dentro de poco ustedes los tendrán como materia de conversación. Y de discusión. Carlos, antes de entrar en eso, yo muy breve para cerrar el punto anterior, porque me parece del todo relevante que tiene que ver con el plan de descontaminación. Nosotros nos estamos haciendo cargo de subsanar las observaciones y las vamos a hacer con la mayor celeridad posible y el mayor compromiso posible. El gobierno anterior de izquierda, donde la Contraloría objetó y hizo observaciones profundas de boca del mismo Contralor General, Contralor Bermúdez, de la Comisión Investigadora, de la cual yo formé parte, señaló que hizo profundas observaciones. No de forma, de fondo, porque ese plan no descontaminaba, no cumplía con el objetivo. ¿Y qué es lo que ocurrió? No modificaron ninguna de esas profundas observaciones, por lo tanto, y gracias a eso es que nosotros hasta el día de hoy no tenemos plan de descontaminación. Dicho eso, respecto a la modificación al código penal, bueno, efectivamente a mí me va a tocar muy de cerca, ya lo estamos trabajando muy de cerca, porque yo soy parte de la Comisión de Constitución, Legislación y Justicia. Y abogada tanto como Jaime. Así es, donde va a ingresar precisamente esta modificación al código, que para quienes somos abogados, y yo creo que en particular también para la ciudadanía, es muy urgente e importante. Tenemos un código súper antiguo, bastante arcaico, por decirlo de algún modo, donde necesitamos modificaciones de incorporar, por ejemplo, nuevos tipos penales que quizás la prensa es muy vivaz al ponerle nombre a determinados delitos, pero a la hora de poder referirse en el ordenamiento jurídico a esto no existe. 145 años. Imagínate, o sea, es absolutamente urgente hacer esas modificaciones. Tenemos que revisar, por ejemplo, y que es algo que lo hemos conversado con el Ministro de Justicia, Hernán Larraín, vamos a hacer que si alguien es condenado a una determinada pena, esa pena realmente sea efectiva. Hay casos que conviene o no conviene estudiar, por ejemplo, que puedan acceder a beneficios carcelarios, como la libertad condicional, o dejamos que una persona, por ejemplo, que es condenada a 5 años, cumpla los 5 años y no tenga acceso a estos beneficios para determinados delitos. ¿Vale la pena respecto de algunos delitos que quizás son de menor connotación, que necesariamente vayan a la cárcel? ¿Puede que exista una pena accesoria distinta al cumplimiento de una pena, de una condena? Tenemos que incorporar tipos penales. Por ejemplo, nuestro código, estimados televidentes, se sigue contemplando el delito de piratería, pero no es el delito de piratería del que vende cosas clonadas o, cierto, cosas piratas en la calle, un CD. No, es de la piratería de aquellos tiempos en los mares, cierto, de Chile. A esa piratería se está refiriendo nuestro código. Por lo tanto, es urgente poder modernizarlo y sobre todo incorporar nuevas figuras penales que tienen que ver precisamente con delitos de carácter cibernético, que tienen que ver con el ciberbullying, con el grooming y con situaciones tan graves como este del caso Nido, por ejemplo, donde hay páginas de internet donde enfermos, desquiciados... desquiciados... Tengo que ir a la pausa. Sí, amenazan con violar, con asesinar a niñas y a jóvenes en nuestro país. Gracias, Camila. Luego vamos a ir con Jaime Barrientos y Iván Buscovich a propósito de este tema. Y voy a seguir con Alice. Alice dijo, se levantaron después, como siempre pasa, de las tragedias en este país. 27 de febrero. Para algunos pasó así como poco, como nada. Pero en realidad creo que ha quedado en la historia de nuestro país. Es probable, mucho festival. Y sin duda nos vamos a referir a nueve años de lo que ocurrió ese 2010 y de otros temas. Esperamos que el tiempo nos alcance. Volvemos muy pronto. Bien, volvemos a Cita Regional con Camila Flores, diputada de la República, Iván Buscovich, concejal de Valparaíso por el Partido Comunista y Jaime Barrientos, consejero de la UDI. Y, ¿por qué...? Consejero de la... ¿Está bien o no? Sí, está bien. ¿Algo más? Por ahora no. Ah, no, pero ya lo he dicho. Es que tal vez tenga una intencionalidad que yo diga consejero de la UDI, ¿no? De verdad, ni una intencionalidad de nada. No, no, yo, yo. ¿Está yendo muy bien en lo privado para meterte la política de nuevo? Ahora, alguien ayer me decía quiero ingresar a la política para poder hacer cambios. Y claro, yo le decía ¿será el mejor espacio para hacer cambios en la sociedad? Sí. Eso es lo que me han dicho. Pero también se puede hacer de afuera. ONGs, fundaciones, etc. Sí, hay otras vías y otros espacios. Iván Buscovich, a propósito de que en abril o mayo entonces se espera que el Ministerio de Justicia pueda presentar en el Congreso la propuesta final al Código Penal que data de 145 años. Sorprendente. Yo, de verdad, espero que esto lo hagamos y relativamente rápido. Toda vez que el procedimiento penal es todavía extraordinariamente lento. y lento digo para los intereses sobre todo de las víctimas, de las personas que se ven afectadas por los delitos de la distinta naturaleza. Perdón, perdón. ¿En este código está todavía incluido esto y se va a cambiar si fuera así esto de robar una gallina? Todo eso. ¿Eso se va a cambiar? Eso es lo que tiene que cambiar. Por favor, ya. Y en ese sentido yo creo y espero que avancemos en las penas que dicen relación con los delitos de cuello y corbata que hoy día pasan piola, que tienen penas muy bajas. Acabamos, estamos escuchando la noticia a propósito de esto de la corrupción de los pollos y las corrupciones que hemos visto. Lo que les pasó a la gente esta de la leche es alterada, etcétera. Y que no les sale, pero... O sea, les sale muy barato cometer tropelías en contra de los intereses de la mayoría de la población, habitualmente siempre los más pobres, y no les pasa nada. Los atenuantes, que la irreprochable conducta anterior y esto y lo otro, y zafan rápido. Yo creo que ojalá estas cosas de alguna manera podamos de verdad ponerle atención y podamos defender ese interés superior de las víctimas y que puedan de alguna manera resarcirse. Sí, además que las personas digan que la justicia opera. Exacto. La sensación de que... Pero además está el hecho de que en muchos de los casos se trata de multas que son a beneficio fiscal y que las personas que son las que han sufrido el daño no es ni uno. Y de lo que se trata justamente es, yo creo, de resarcir a aquellas personas que han sido víctimas de este tipo de delitos. Pero con el papel tisú, si vimos algo, pues. ¿Ah? Con la colusión del papel tisú. Díganle. Es que eso es marca, es que eso es marca. Higiénico, higiénico. ¿Te llegaron a las 7 nunca? Sí, creo que sí. Sí, creo que sí. ¿Cómo que no? Desde que desaparecieron tan rápidamente que eran tan poco... Se lo cobró en comisión el banco. No, no, bueno. Eso porque no trabaja con el Banco del Estado. ¿Quién, yo? Sí. ¿Por qué? ¿Usted sí? Sí, pues con el Banco del Estado. Ahí no había comisión a los titulares con esta cosa. No, no, si no. Recuerda usted que tiene 300 pesos un giro además en el... Sí. ¿Por cajero? Sí. Yo creo que es una... Perdón, y 300 pesos para muchas personas. Es muchas. Son 300 pesos. Perdón. Bien, vamos, Jaime. No, yo creo que sin duda es un avance el que se vaya a presentar un proyecto de nuevo código penal. Se está también trabajando en un proyecto de nuevo código de procedimiento civil. Así es. Que también requiere cambio. Claro, porque es el único procedimiento que queda siendo escrito. Creación de nuevos tribunales, incluso. Así que yo creo que modernizar... Y en simple, ya que usted es abogado con la diputada, pero le pregunto a usted, en simple para nuestros televidentes, ¿en qué vamos a ver el cambio? Bueno, yo... ¿En qué se va a traducir? Yo creo en el caso del código penal en que efectivamente van a salir tipos penales que en realidad no tienen ninguna relación con la sociedad actual, digamos, este es un código de fines del siglo XIX y por lo tanto no tiene ninguna relación con una sociedad del siglo XXI. Sin perjuicio y que hay principios bien interesantes que están recogidos en este código. Todos los procesos de codificación son precisamente eso, reunir un conjunto de normas que han estado vigentes durante un determinado periodo de tiempo, reunirlos en un solo cuerpo y pretender que tengan vigencia por un determinado plazo en el futuro, digamos. Así que los códigos dicen... Aquí es un poquito mucho. Claro, dicen en el fondo que quedan, digamos, obsoletos en el mismo momento en que se promulgan. Porque efectivamente como es una recopilación, todos los códigos en sí mismos son aquellos, cuando se promulgan inmediatamente empiezan a quedar obsoletos porque la sociedad sigue avanzando. Pero es un paso adelante, sin duda. Yo fíjate que creo que debía seguir de la mano con algo que tal vez en general los gobiernos le dedican poca atención porque, digámoslo como es, hay pocos votos ahí y es la política carcelaria. Porque tú no sacas nada con tener un código penal súper moderno si tienes una política carcelaria que en realidad y aunque es un cliché ya a estas alturas, más bien las cárceles son una universidad del delito más que una instancia de rehabilitación. Y yo creo que al final la clave para mejorar como sociedad está en aquello. Y un último punto, también desde el ejercicio profesional, yo creo que esto debiese también poner de relieve otro problema muy significativo que hay en el mundo del derecho, que es la formación de abogados. cuando uno va al foro, la verdad es que constata que hay personas que tienen el título de abogado cuya formación académica es deficiente. Absolutamente. El estado debiese, así como hay un sistema de acreditación para quienes ejercen la medicina, debiese también haber un sistema de acreditación para aquellos que ejercen en la abogacía. Según tu opinión, Jaime, ¿por qué ese relajo? La verdad es que es duro lo que voy a decir, pero creo que es compartido por muchos otros colegas. Hay escuelas de derecho que tienen una formación académica débil, deficiente, y esas personas después representan los intereses de personas, digamos, en las que están en juego la libertad, el patrimonio, ahí hay un desafío pendiente. Le voy a pedir a nuestro director que me haga un amplio con Jaime, por favor, si es que es posible, ahí en la cámara. Por eso que yo insisto, porque dice Jaime Barrientos, consejero de la UDI, entonces la intención ni siquiera es mía, voy a quitarme aquí el muerto de la espalda. La intención, ¿usted sabe quién escribe esto? ¿Sabe quién escribe esto? Sí, pues, lo que pasa es que ayer Bernardo me dice, oye, ¿cómo te pongo? Me dice, oye, ¿sabes que puedes venir al tubo local? Porque se les debe haber caído a alguien, digamos, no, así está regional, a la cita regional. O sea, ¿no? Ayer usted también, claro, ¿verdad? Después me dijo, oye, nada, no, pero me dijo, ¿sabes qué? Combo, dos por uno. Yo le dije, oye, pero es que cita regional me gusta a mí porque entretenido, ya, me dijo, te voy a... También. Yo voy a dar a cita regional. ¿Qué bueno? Dos por uno. pero ¿y cómo te pongo? Yo no tengo ningún cargo, le dije, supongo que sigo siendo consejero en la UDI, ¿Cómo eso? Ya, bueno, en algún momento, en particular en Valparaíso, en algún servicio público también, y que tuvo expectativas de poder... ya, ya me metió el dedo en la llaga, ya. Ya, ya, vamos al 27F mejor. Vamos al 27F, eso. Lo curioso es que pasó casi inadvertido, parece ser que nadie lo recordó, si no lo mencionan en la quinta, estoy seguro que habría pasado. Sí, la verdad es que yo comparto la crítica contigo, Carlos, salvo las redes sociales, al menos en Twitter, hubo ahí un poco más de movimiento, recordando esta fecha triste, dramática, que hace nueve años se vivió en nuestro país. Yo insisto, yo digo que es medio broma, pero parece que cuando está el Festival de Viña, se come todas las noticias importantes, porque Chile sigue avanzando, y como que se concentra única y exclusivamente en estos días de festival, que es fantástico, pero hay otros temas que también son relevantes. Y ya nueve años de esta tragedia muy tremenda, decir algunas conclusiones ya. Primero, que claramente, donde murieron un número importante de compatriotas, yo en ningún caso quisiera señalar que el gobierno de la época pudiese haber tenido alguna intencionalidad, por supuesto, en que estas personas fallezcan, pero claramente la ineptitud, la ineficiencia, la falta de un accionar, digamos, precavido, en definitiva, una inexperiencia absoluta en las catástrofes, que en nuestro país vive muchas. A la expresidenta Bachelet le tocó esta situación, después al presidente Piñera le tocó el tema de los mineros, por ejemplo, o sea, nuestro país es un país que está viviendo permanentemente situaciones tremendas. Y la verdad es que hasta el día de hoy vemos una serie de viviendas que a propósito de esta situación todavía no se terminan de construir, hay gente que todavía no tiene, digamos, resuelto sus problemas habitacionales, hay familias que nunca encontraron ni siquiera los cuerpos de aquellos que fallecieron en aquella catástrofe, por otro lado, indemnizaciones millonarias que ha tenido que hacer el Estado de Chile, a toda justicia, por supuesto, por la específicamente ineptitud del gobierno de la época en cuanto a poder haber evitado incluso esta situación tan dramática, porque siempre más vale prevenir que curar. Y eso yo creo que fue lo que faltó en gran parte y el profesionalismo, por supuesto, de las autoridades de la época. Iván, yo encuentro que tratar de pasarle la cuenta a la Bachelet, como exagerar la nota, yo no se los recomiendo además porque cada vez que la tratan de criticar aparece más arriba en la encuesta y ella lo que quiere hacer es retirarse de la política en Chile. ¿Te ha creído eso? Sí, sí. El único problema sería el nuestro. Me temo, me temo que... Que no es así. Que puede no ser así, justamente... Que la quieren buscar de nuevo, oiga. Puede ser. Sería terrible. Si liderazgo no tiene, pues tienen que... El problema es que en la medida que la vuelvan a poner en la palestra, vuelvan a plantearlo, súbanle como la espuma, entonces... ¿A usted le gustaría que volviera? A mí no. A mí no. Francamente, creo que tenemos que tener renovación y debiéramos avanzar en ese sentido. En eso no tengo... Qué bueno, Iván. ¿27F? Yo lo del 27F. A mí lo que me sorprende, efectivamente, es que a nueve años todavía tengamos gente que tenga el papelito, pero que no tenga casa. Oye, Iván, pero un paréntesis, ahí en Valparaíso, tu comuna, la que fue también la mía, por cuatro años, en el consejo, fíjate que no sé cómo están, yo creo que hay una situación parecida con los incendios. Ah, sí, sí, Y que siguen habiendo puros... Sí, pero perdón, 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 digamos algo en justicia. Efectivamente, el Estado, a través del gobierno, entregó los subsidios, pero hubo una especulación inmobiliaria. Tremenda. Casas que costaban veintitantos millones subieron a cuarentitantos millones. Sí. Yo creo que son las limitaciones que pone una ciudad como Valparaíso y que se acentúa más con la limitación que pusimos de la altura. Es evidente que eso va a influir, obviamente, en el valor de las propiedades porque las posibilidades de crecimiento son menores. Es de toda lógica, ¿no? Entonces, tenemos una complicación mayor, incluso más. Nosotros, como municipio, estamos auspiciando un proyecto que llaman Nuevo Amanecer que ha tenido muchos tropiezos administrativos. Estamos hablando del orden de soluciones para 60 familias en la parte alta de Playa Ancha. Y se demora la tramitación. No son competentes las personas que están haciendo la PED. O sea, es una suma de cosas que hace que las cosas sean más difíciles. Algo, algo quería decir Jaime Barrientos. Se contuvo y ahora está en su tiempo. No, no, no. ¿Qué era? Yo creo que, de hecho, ustedes lo mencionan aquí en la pauta, que Valparaíso, desgraciadamente, es una de las comunas que destaca por el retraso en este tipo de proyectos. Ciertamente, que Iván y el Consejo Municipal tienen escasísima responsabilidad. no hacía el alcalde. Habría que preguntarle a mi colega, el alcalde Jorge Charo, ¿en qué está en estas materias? Pero pregúntele, porque ahí está la cámara. Claro, o sea, sería bueno que el alcalde, que en realidad se ha convertido en una figura nacional, hay que reconocerle su habilidad para estar en los medios permanentemente. Pero, por desgracia, yo cada vez que recorro la ciudad, la comuna de Valparaíso, constato que, en lugar de estar mejor, te diría que está bastante peor. El otro día, fui con unos clientes al centro de Valparaíso. Y el comentario fue, oye, perdónenme lo que voy a decir, digamos, pero es que, uno sale del estacionamiento y el comillas aroma, oye, es algo impresentable para una ciudad como Valparaíso. Es un lugar de todos lados. O sea, y yo le pregunto al alcalde, ¿qué está haciendo en esto? Y en esta materia, lo que más le importa a la gente, ¿qué es lo que es? Trabajo, tener su ciudad decente, limpia, ordenada, tener una vivienda. Bueno, y el alcalde en esto brilla por su ausencia. Pero eso significa falta de presentación de proyectos. Eso significa crearse en la clínica. ¿Qué significa? Que la gestión que dirige el alcalde Jorge Charp en estas materias es deficiente. Está con nota roja. Entonces, ojalá que se pongan las pilas. Porque, al final, no solamente hay que aparecer en los medios, sino que también hay que ponerse a trabajar en lo que importa. Y yo, desde afuera, veo poco trabajo. Ahora, para ser justos también, es verdad que el gobierno comunal, más que un gobierno, es una administración comunal. Aquí hay un problema cultural, sí. Y esto no es a favor ni de Charp ni del municipio. Digo claramente que si uno compara donde recorre, no es verdad, hay un problema cultural. Todavía se sigue pensando que en Valparaíso uno puede hacer lo que quiera. Todavía. Así es. Parece que no amamos la ciudad y menos los que vienen desde afuera. Oye, perdón, perdón. pero, a ver, dale, dale. Jaime, no está debiendo mucho tiempo. Se lo vamos a decontar para la próxima. Otra materia importantísima para los porteños, el comercio ambulante. No, está desbocado. Dime, ¿eso no es facultad del alcalde tratar al menos de poder? Sí, El alcalde está más preocupado de ser candidato presidencial que de ser alcalde. Ahora, vemos en Viña incluso que con todas las medidas que se han elaborado, aún así, el comercio ambulante sigue siendo un dolor de cabeza. ¿O no? Sí, claro. No al punto de Alparaíso, pero claro que sí. Estamos claros que así es, diputada. Chile se ubica como la tercera mejor democracia en Latinoamérica y en el mundo está ocupando el lugar número 23. ¿Ustedes la encabezan aquí en Latinoamérica? Perdón. Uruguay y Costa Rica. Uruguay y Costa Rica, lo que hay que decir, eso sí, es que en términos de participación por los votantes, estamos ahí con el 4,44. Esa es la nota de 1 a 10. Diputada. Bueno, efectivamente, si uno revisa y hace un análisis especialmente en los países de nuestra región, digamos, sin ir más lejos, efectivamente, si nos pretendemos comparar, no sé, con Venezuela, con Cuba, con Nicaragua y otros sistemas donde la democracia efectivamente no existe, efectivamente, yo creo que nosotros estamos en un muy buen pie. antes estábamos peor, ¿eh? Sí, claro, yo creo que es un sistema que la democracia es un sistema que si bien tiene sus debilidades, que no es un sistema perfecto, efectivamente, es el sistema mejor, ¿cierto? donde los ciudadanos, ¿cierto? de determinados países puedan dar a demostrar, dar a conocer, participar en la toma de decisiones, en la elección de sus autoridades, pero donde yo veo una deficiencia, que es precisamente, Carlos, de lo que tú esbozabas, en que desgraciadamente nuestro país, si bien el sistema democrático, institucional, es un sistema robusto, donde gracias a Dios no tenemos niveles de corrupción como puede existir en otros países donde definitivamente la corrupción se ha tomado en determinadas naciones, sí tenemos deficiencias, como por ejemplo la baja participación de los ciudadanos, donde nosotros vemos un fenómeno que en cada elección, ya sea municipal, presidencial, parlamentaria, tenemos menos participación, o sea, está bien, tenemos un sistema... Pero en el mismo Congreso cambiaron las condiciones, pues, y algunos después querían arrepentirse. Y si tú me preguntas a mí, yo creo que fue un error. Sin duda. Yo siempre lo manifesté, aun cuando lo hizo mi gobierno, el primer gobierno del presidente Piñera, llamar al voto voluntario, yo creo que eso fue un error. Yo soy una convencida de que si bien los ciudadanos tenemos derechos, también tenemos deberes y obligaciones. No tenemos tal formación cívica. Y desgraciadamente, el voto voluntario fue un error y lo que debiésemos hacer, a lo menos, es pensar en volver al voto obligatorio, por ejemplo. Iván, Iván. Yo, respecto de este último tema, yo... Cuba está dentro de la... No, eso no es porque usted sea comunista, pero está dentro de las peores. Respecto de este asunto, yo quiero decirle que... Yo creo que el voto voluntario fue un avance. Es un avance porque es la voluntad de las personas. Ahora, el problema es de los políticos. ¿Que no conquistan a nadie? Y que no... Y que digo, nosotros todos, la oferta que damos no le empatiza finalmente y tal como dice la diputada, cada vez está votando menos gente. Y aquí está el problema. Y aquí está el problema. Que cada vez... El problema es la representatividad. Entonces, lo que queremos es decirle te tienes que ir porque tienes que ir. Perdón, perdón, aquí hay concejales con mil, dos mil votos, que son arrastrados. Y para el ministro ponen dos mil votos. Así es. Y no poco. Hay un problema. Sí, y el problema es la participación. Y la participación tiene que ver también con la oferta. Si usted, lo que se ofrece lo que ofrece y la gente no... Quiere decir que hay algo que está mal desde el punto de vista de lo que se está proponiendo como alternativa. Porque, ¿por qué la gente no va a votar? Porque se dan todas las facilidades del caso. No es que haya ser en días laborales que le va a tocar un cargo mayor. Se trata que además se vote cerca. Ahora está pensando en esto del voto electrónico para facilitar las cosas. O sea, se dan las facilidades. La gente no participa. Se me está yendo el tiempo. Yo ahí creo que tenemos un problema que tiene que ver con lo que estamos ofertándole a la gente como alternativa. Voy a extrapolar, voy a hacer una comparación. Puede ser muy torpe. Pero en tecnología Bluetooth, por ejemplo, hoy ya se habla de sobre 4.0. En política, ¿aún estamos en 2.0? Yo creo que 1.0. No, me digas. ¿Sabes cuál es el problema? Fíjate, mira lo que va a ocurrir. Yo tiendo a compartir la opinión de Iván. En el sentido que a mí me parece que en un sistema democrático el voto sea voluntario. ¿Sabes cuál es el problema? Creo yo que en la medida en que más complejo es el sistema, las personas, la ciudadanía más se aleja. Mira lo que nos ocurre a nosotros. Tenemos elección de presidente, tenemos elección de senadores, de diputados, de consejero regional, ahora de gobernador regional. Pero todavía no se sabe cuándo. ni cuándo. Pero iría con las municipales. Va con la elección de alcalde y concejal. Y gobernadores. O sea, mira, siete y nadie sabe bien qué hacen porque le piden al diputado que haga lo que tiene que hacer un alcalde, un concejal de repente trata de hacer lo que hace un diputado. O sea, yo creo que hay que simplificarlo. Yo creo que es el gran desafío que tiene el sistema democrático. Por eso debiéramos terminar con las dos cámaras y tener una sola. Oye, y también lo que estábamos conversando. No puede ser que existan parlamentarios con el 1% de los votos en la Cámara. O sea, eso no puede ser. Y también el tema de la reelección. Eso hay que regir. Eso hay que colegirlo y es suficiente porque la base de un sistema democrático representativo es precisamente eso. Que haya representación y no iría no lair. Pero si a eso no le acompañamos que a los colegios vuelva la educación cívica, Créeme que por más leyes que hagamos, por más modificaciones no va a funcionar. Porque yo creo que uno de los errores más grandes fue haber sacado la educación cívica de los colegios. ¿Sabes qué, diputado? Yo creo que no es conveniente porque así además no hay masa crítica, no hay tiraje de la chimenea, etcétera, etcétera. Puede ser, efectivamente. Y yo creo que eso, yo creo que, y en esto quiero ser súper objetiva, la concertación hizo lo suyo, yo creo que tuvieron una capacidad de gobernar bastante bien en el tiempo que estuvieron al menos de una manera pareja, pero uno de los grandes errores que cometió la concertación fue haber sacado la educación cívica de los colegios. Porque, ¿qué pasa? Hoy día tú le preguntas a un joven ¿quién es el alcalde de su comuna? ¿Conoce a usted a los concejales? De su comuna, ni siquiera te estoy hablando de las autoridades a nivel nacional. Yo te aseguro que muy pocos de ellos deben conocer las autoridades del lugar donde viven. Perdón, si usted hace otras preguntas tampoco las van a saber. De verdad, de verdad. No ven televisión, no les interesan las informaciones, hay muchas cosas. Entre eso y yo. Carlos, pero cuando se pensó en hacer la educación en jornada mañana y tarde, ahí era una buena oportunidad. era para reponer la educación cívica. Hay un pequeño error en lo que usted dijo, la educación cívica se eliminó en otro país. ¿Están haciendo señas? ¿Están haciendo señas? ¿Están haciendo señas? ¿El tiempo se nos va? ¿Un minuto? ¿Un minuto? No, no tengo minuto. Medio minuto. Rápido, por favor. El 8 de marzo tenemos paro feminista. Que la gente participe de ese paro para tratar efectivamente de conseguir que haya la igualdad de derechos entre hombres y mujeres en este país. Bien. Pero si le va a decir a la Jani Dueña, la juta puta. Me lo quitó de la boca la diputada Camila Flores, a quien agradecemos que nos haya acompañado hoy día. Yo creo que los que le van a demostrar lo que piensan de ser ministra. Gracias, señor Concejal de Valparaíso por el Partido Comunista. Camila Flores, Renovación Nacional y el abogado y consejero regional de la UDI, Jaime Barrientos. Y a ustedes, gracias también por haber estado en esta cita regional. en esta cita regional. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!